El publicista y escritor Miguel Conde Lovato aseguró en el Foro La Región que en la comunicación comercial todo el mundo observa las ejecuciones creativas, pero la clave es siempre el qué, la arquitectura estratégica que hay detrás de todo eso. Conde, que fue el tercer invitado del Foro La Región este año, impartió una ponencia sobre el valor de lo intangible, explicó que se tienen que dar varios factores para que la comunicación funcione. Esto es, lo quiero. Vemos algo, se activa el deseo, que antes decía, y lo que provoca es inmediatamente una intensidad del estímulo, un lo quiero. Y ahí sí que intervenimos, eso es verdad. Nosotros no creamos lo necesario, el ser humano ya nace envidioso. Lo que nosotros hacemos es ponerle por delante, es como si un escaparate de pasteles para un niño hambriento es una tentación. Obviamente. Entonces, el escaparate es la publicidad y es lo que le hace recordar que no lo tiene y el deseo se multiplica. No. No.